la peña. En el anexo el Jocuixle, el santo patrono es San Felipe de Jesús y lo celebran el día 5 de febrero. En los anexos la presa y el zapote, el santo patrono es San José y lo celebran el 19 de marzo. El ejido está ubicado totalmente en la Sierra Madre Occidental, con la porción septentrional sobre las cumbres de la cordillera, que se presentan como una inmensa planicie elevada de 2.500 a 2.900 metros sobre el nivel del mar, desgarrada por el cauce de las barrancas que rompen la meseta como verdaderas cortaduras, formando el sistema de mesas llamadas de El Salto, que están cubiertas por el más hermoso bosque de pinos de la región. El ejido, en base a su, también pues su topografía tiene muchas temperaturas, entonces en la zona alta y más o menos en la zona media, tenemos lo que son los bosques de pino encino y conforme vamos bajando, pues va cambiando lo que es la flora, va cambiando, por ejemplo aquí tenemos pinos de encino y ya más abajo tenemos bosques de encinos y más abajo tenemos, también tenemos lo que son selvas. Como consecuencia de esta gran diversidad geográfica, el ejido cuenta con una extensa variedad de tipos de vegetación, en la zona de clima templado, bosque de pino, este grupo de vegetación constituye el recurso natural renovable de mayor importancia en el ejido, tanto por la magnitud de su distribución, como por el valor económico que representan sus especies vegetales, en nuestro ejido es la base de la economía. Bosque de pino encino, está constituida por la mezcla de diferentes especies de pino y encino. Bosque de encino, bosque formado por individuos del género quercus, encino, roble, en muy diferentes condiciones ecológicas. Bosque de encino pino, este tipo de bosque está formado por la dominancia de encinos sobre pino y generalmente se desarrolla en las áreas de mayor aprovechamiento forestal. Bosques de alto valor de conservación, cahuitales, son manchones de bosque con características muy especiales, ya que son únicos en la región y están considerados como zonas de protección de especies de flora y fauna. Bosque mesófilo de montaña, bosque característico de la zona donde termina la sierra y empieza la barranca, pastizal inducido, sabana. Esta comunidad, dominada por pastos, aparece como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación. Agricultura de temporal, se clasifica como tal al tipo de agricultura en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia. Selva baja caducifolia, se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los tipos cálidos subhúmedos. Selva mediana subcaducifolia, capomales. La especie más representativa de este tipo de vegetación es el capomo, muy apreciado y protegido por su importancia como productor de forraje en la época de mayor sequía en la región. Tenemos fauna, lo que son de aves, casi de todos los tipos que puede haber en un clima, de los climas fríos a los climas templados y de mamíferos también tenemos muchos, pues podemos encontrar pumas, venados, coyotes y una gran cantidad, pues chichimocos, ardillas y mucha, mucha variedad tenemos, pues de mamíferos y de aves también. Se reporta que esporádicamente se avista algún ejemplar de jaguar. Sí, pues yo me siento orgulloso de ser de aquí, de la sierra, de aquí, de la formación, pues aquí tengo todo lo que ocupo para vivir. Aquí nunca quisiera irme a otro lado. Sí, aquí he vivido a la vida, pero como no salgo de aquí, no sé, la historia del monje. Mientras que mi madre está aquí, yo como estar siempre. Pues no sé, dice que aquí vivieron sus padres, dice que por eso se siente aquí, pues él quiere vivir aquí para siempre, pues hasta que Dios lo deje vivir. Yo vivía aquí en la playa, en la playa casi lo más bien aprendió. Pero yo sé, yo sé, yo sé, yo sé por qué me hago. No, de eso de estar en el monte me gusta, me gusta, eso es, pues si no anda uno en el monte, no se siente a gusto, como uno, pues, que se dedicó de varios años, o sea, y ahorita si no anda uno en el monte, no anda a gusto, o sea, o no al monte viene, ya tranquilo, ya, ya. Por lo antes descrito, podemos decir que cada región cuenta con sus características muy especiales, que son muy contrastantes, ya que cada una mantiene sus costumbres y tradiciones muy arraigadas, lo que las convierte en únicas, dentro del entorno económico, social y cultural del Ejido y del municipio. Vivimos del bosque, pero también nos interesa mucho cuidar el bosque, porque el bosque no nos lo heredaban nuestros padres, nos lo tienen prestado nuestros hijos. Tenemos que dejarles un bosque sustentable para que ellos sigan trabajando y viviendo de él. Bueno, el Ejido ha tenido altas y bajas, nos ha ido bien con unos administradores, con otros nos ha ido mal, y así ha estado el Ejido, tiene altas y bajas. Ahorita, desde que se formaron los grupos de trabajo al interior del Ejido, ya sí hemos visto resultados un poco más favorables para el Ejido. La misión es ayudar al ejidatario que tenga mayor utilidad. La misión puede ser también industrializar el Ejido para que haya mayor fuente de trabajo. En el Ejido lo más representativo es su gente, ya que es noble, trabajadora y muy hospitalaria. Yo creo que las conozco aquí a la gente, para mí son buenas personas, si se portan bien, pues se dedican a las labores del campo. Y las señoras, por lo real, pues a la cocina, lo hacen, lo que se acostumbra en los ranchitos. No, pues es lo más bonito, conocer gente y que estén unidos, la unión, la buena. Ha sido buena, yo creo, porque yo aquí he vivido desde que tenía 10 años, hasta la fecha, y he vivido a gusto con la gente. Sí, la gente de Pueblo Nuevo somos muy orgullosos de nuestro origen. Sabemos que fue una gran lucha que se hizo en tiempos después de la Revolución Mexicana. Y de hecho somos uno de los ejidos dotados, de los primeros que fueron dotados en el norte de la República. Fue un movimiento encabezado por un grupo de campesinos, donde se veía que una compañía maderera extranjera estaba aprovechando nuestros bosques y que solo les daban por año un saco de harina y un saco de azúcar o algo de frijol y de maíz, y nunca les daban utilidades reales. Se le daba solo a algunos a los que asistían a las asambleas. Hoy sabemos que a todos los ejidatarios, los 1.513 ejidatarios que somos, nos tocan iguales oportunidades, iguales utilidades, y si hay oportunidad de que cada uno trabaje, tiene además de la utilidad que sea de manera anual, el ingreso que se recibe por el trabajo que cada quien desempeña. El orgullo de ser de esta tierra se lleva arraigado en la sangre y en el corazón, pues nuestros antepasados lucharon porque se tuviera la libertad de disfrutar lo que la naturaleza creó en las distintas regiones del ejido. Montañas, cañones y barrancas, por donde fluyen arroyos de canatrinas y cristalinas aguas, que dan vida a los ríos Acaponeta y Baluarte. Mesetas en donde se pueden apreciar paisajes hermosísimos, cascadas imponentes, dos impresionantes ríos, y cada lugar tiene su particularidad de recursos, que se aprovechan adecuadamente para el sustento de la población, buscando que perduren por siempre. Es muy amplio el horizonte que le espera para el ejido Pueblo Nuevo. Tenemos el turismo, tenemos lo forestal, industrialización, hay mucho. Yo creo que así como vamos avanzando, yo creo que a futuro el ejido Pueblo Nuevo va a estar mucho mejor, porque va habiendo nuevas generaciones, con nuevas ideas, entonces siempre el ejido se ha enfocado nada más a la pura extracción forestal, a lo puro maderable, y ahí yo creo que se le tiene que combinar otras actividades, como en el caso del ecoturismo, que ahorita está de moda. Entonces nosotros queremos entrar en los proyectos de ecoturismo, pues para crear nuevas fuentes de empleo y al mismo tiempo generar otros ingresos que no sea nada más de la madera, y al mismo tiempo dejar descansar poquito el bosque. Yo lo visualizo como algo grande. ¿Por qué? Porque somos emprendedores ya. Estamos incursionando en nuevas o en otras formas de vivir. Ya no queremos vivir solamente de la explotación forestal. Queremos ver otras cosas. Queremos ser visionarios. Motivo de orgullo también es observar el serpentear de la autopista Durango-Mazatlán, que atraviesa nuestro suelo por lo más intrincado de la sierra, para rematar con el ya famosísimo Puente Baluarte, joya de la ingeniería mexicana. ¿Quién no va a sentirse orgulloso de presenciar las noches clarísimas alumbradas por la luna llena y cuajadas de rutilantes estrellas con incomparables amaneceres, indescriptibles atardeceres que pintan de colores los paisajes? Observar desde la cima de la montaña, los vastísimos paisajes que muestran la inmensidad de la Sierra Madre Occidental. Escuchar el canto de los pájaros, observar el revolotear de las aves y más allá, y allá en lo más alto del cielo, el majestuoso vuelo de las águilas. Pues yo sí le doy gracias a mi Padre Dios, porque estamos gozando de un predilegio que a lo mejor nosotros no sabemos valorar aún. Y les voy a ser sincero, todos podemos participar con un corazón sano y sociable para todos, equitativamente y se puede. Así como lo es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!